El Colegio Americano de Durango convoca a la Liga de Básquetbol Baronil y Juvenil Hermanos Torres Valenzuela. Se llevará a cabo en el domo de baloncesto del Colegio Americano jueves y viernes a partir del 26 de septiembre. Las categorías son Super Mini, nacidos en 2006 y 2007, Pre Mini, nacidos en 2004 y 2005, Mini, nacidos en 2002 y 2003, Secundaria y Preparatoria, en ambas ramas. Las inscripciones se realizarán en la Coordinación de Deportes del Colegio Americano, con un costo de 300 pesos por equipo. Para mayor información comunicarse con el profesor Abdón Ramírez al teléfono celular 132 1635. La junta previa se realizará en el Colegio Americano el 19 de septiembre a las 19.30 horas. Se premiará a los tres primeros lugares con trofeo y medallas y al mejor canastero de cada categoría y rama.